La naranja, ponele, o los limones, todos los frutales, ¿qué es lo que hacen? Hay una variedad, por ejemplo, que resiste al suelo salino, que tiene mucha sal. Y hay otra variedad que no resiste al suelo salino. Entonces, por lo general, una variedad que se le avanca muy mucho, pero mucho así a la dificultad del suelo y del clima, es el naranjo agrio. Que no sirve pañaca más que pase mermelada, fiera. Claro, eso es así. Entonces, ¿qué hacen? Siembran naranjo agrio. Cuando la planta está así, del grosor de un lápiz o de este dedo, la cortan así en diagonal, o en escudo, que le llaman que es una B corta. Claro, le hacen así. La cortan y le dejan un tallo así, así, ponen. Y ahí vienen con la otra planta que es de naranjo dulce, naranjo criollo, lo que sea, la valencia, la otra variedad. A la usan de anclaje, o sea, entonces... Y le cortan, le hacen el mismo corte, exactamente el mismo corte a la otra planta y le ponen la parte de arriba, a esta de abajo. La anudan y se suelda. Entonces crece. Resistente el suelo salino y arriba una copa. Muy bien. Yo hacía bonsai, ¿viste? Y también. Bonsai sí tiene la técnica, pero... O sea, yo ponele que a veces le faltaba una ramita, que a ver si tuviera una ramita acá queda lindo. Entonces vos la agarrabas, le hacías el tanquito en vez, y le injertabas ahí. Lo atabas con alambre de cobre, y obviamente se le pone un líquido que son fertilizantes y agarra. Tienes suerte de que pueda agarrar, como suerte de que no. Sí, no, pero si lo sabés... Siempre le cortás la raíz madre. Si lo sabés hacer bien, nosotros me injertamos plantas de durazno, que no se dan mucho en tu cuerpo. En la casa de mi amigo hay una que es naranja-limón. O sea, son naranjas, pero tienen gusto a limón. Eso se llama lima. Bueno, pero porque son dos plantas juntas. O sea, nació una planta y la otra al lado, con el tiempo se pegaron. Pero genéticamente existe. Se llama planta de lima. Es como, parece un... Es como, no sé, es una cosa rara. Entre un limón y un tal, entre un limón y un tal. Sí, parece un limón y una planta de naranja. ¿Habéis la novela de planta de naranja-lima? Sí. Este... Y bueno, la papa lo que tiene es que tiene su forma, y tiene muchísimas yemas. Entonces, ¿qué hacen? La parten en mil pedazos para que cada yema sea una planta nueva. ¿Entendés? O por lo menos corten. Normalmente son pedazos así, de este corazón. ¿Cómo es que se llama eso? Entonces tiene siete yemas. Una de las siete tiene que prender. Entonces tira la raíz primero, y después la parte aérea. Y una vez que hace la parte aérea, empieza a formar el tubérculo. Ah, tubérculo, no, por un... Con un bulio de gana. Tubérculo, vulva. Tubérculo. Y con la caña de azúcar pasa lo mismo. Como la planta siempre trata de hacer florecer o enraizar la yema que está más cerca de la punta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bob planta la caña de azúcar, se la planta así como... Está parada en la caña de azúcar. Vienen, la cortan y la hacen un surco y la meten así entera. Horizontal. Si vos la pones a horizontal y no la cortás, va a florecer la primera yema que haya más cerca de la punta de azúcar. Va a salir una sola caña. Entonces, ¿qué hacen? Va al tractor, abre el surco. Deja abierto el surco. Viene otro tractor, fertiliza. Mete todos los químicos, los fertilizantes, todo. Generalmente para la caña, nitrógeno a full. Viene otro por atrás con un carro y los vagos la descuelgan del carro y otro la acomoda. Y la van acomodando así de a dos intercaladas. De a dos, de a dos, de a dos. Después viene otra máquina, tapa el surco y por atrás vienen los obreros con los machetes así que se llama... El cirirí le dicen porque era una marca. ¿Cómo le dicen cirirí? La macheta sin... El cirirí era una marca muy buena. La marca que era el mejor machete del mundo. Sí, mal. Y son una macheta así de tamaño más o menos sin punta. La punta es cuadrada. Y los vagos van ahí. Flu, 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 flu. Por el surco la van troceando en pedazos así más o menos. Y ahí van troceando. Entonces sale de cada tallito... El de la punta. ...sale dos o tres plantitas. Pa, 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 y se hace el cañabra. Si no la trocea, sale una cada dos metros. ¿Se irá haciendo así hoy por hoy? Sí. La plantación, sí. No hay plantación... A máquina, digamos. ¿Fuego? O cigarro. No hay plantación a máquina. Sí, se utilizan muchísimas máquinas. Que son las que te acabo de hablar. Una... Primero prepara el suelo. Que es una de las cosas... Sí, sí, obvio. Que todavía lleva preparación el suelo. Porque está de moda la siembra, director. Prepara el suelo. Lo que pasa es que se siembra cada siete años. Claro, la soja se siembra cada tres. Cada seis. Entonces, no hay mucho deterioro del suelo porque... Claro, porque está compacto. Está compacto. Y lo intercalan con soja. ¿Por qué? Porque la caña necesita mucho nitrógeno. Que lo ponen con urea. Generalmente la urea es un granito así blanco. Y la soja tiene una virtud que es la única virtud que tiene la fábrica. Acá, siempre a la vuelta del ingenio, hay una ciudad. Siempre. Era como el tren. ¿Habéis visto que cada estación de tren hay una ciudad? Hay un barrio, sí. El ingenio construye un barrio donde viven los obreros. Y tienen jerarquía, ¿viste? Las casas más lindas son los jefes, los gerentes. Claro. Y los obreros van ganándose el lugar, digamos. Claro. Y el burrito Ortega, mira vos, ¿has visto que dicen que es de ahí, de Ledesma? Bueno, el burrito Ortega nació en San José, en Santa María, ahí donde yo nombro. Sí, sí. El lugar que se llama San José. Y los padres de él eran cosecheras. Sí, van de obrero con Londrina, laburá en San José, en Ledesma, para la pinca de Ledesma. Y ahí quedó a vivir. Y dice que él... ¿Cómo le sacan el azúcar a la caña? ¿Ah? ¿Cómo le sacan el azúcar a la caña? La cosecha sí hay cosecha mecánica. Con la sola máquina. Bueno, a ver, pone un vecino con el que apareció, había ido a cargar azúcar y vino. En el camión descargado, obviamente, le había quedado azúcar. Como pegada, ¿viste? O sea, sí, nosotros con la olla ahí. Pero el azúcar ya hecha, digamos. Claro. Después del ingenio. Sí, pero era azúcar como húmeda. Sí. ¿Viste? Con la olla traíamos azúcar nosotros. Claro, como la salió, la raspaba así. Banda azúcar, man gordo, no voy a saber. Un camión volcador lleno de azúcar lo tenía. Antes se cosechaba mal. Pasaban los vagos con el machete, al lado del suelo y caía la caña. La acomodaban por un solo lado. Y eran, ponenle 10 vagos que pasaban, volteaban. Atrás venían 10 vagos que despuntaban. Le sacan la parte verde, corta y dejan el tallo que sirve, digamos. ¿Pero tiene la azúcar adentro? No, tiene sacarosa. Es un jugo muy concentrado que después se transforma en azúcar. Se hace como un caramelo. El azúcar, la caña entra así al ingenio. Claro, no, yo pensé. Como planta. Yo de mi punto de burro, yo pensé que ponerle, viste, que la caña obviamente tiene como un... Los nudos. Los nudos. Entre nudo y nudo se hacía el azúcar. Que ahí se forma. Pero se forma un líquido. Se forma del suelo para arriba. O sea, mientras más verde esté la caña, menos concentración de sacarose tiene. La parte de abajo. La azúcar, la caña va troceada, el ingenio. Ahora, antes no, antes eran... Ha cambiado muchísimo. Ahora va una máquina, una sola máquina, que tiene unos molinetes, como los mangrullos, viste, que ponen para sacar las hojas en un silo, ponerle. Bueno, son unas cosas así, cónicas, con cosas. Y la máquina se mete en el surco. La que tiene como discos. Y esas cuchillas las traen a la caña, porque la caña se hace así, el surco es grande. Tiene como medio metro. La troza toda en pedazos. Claro. La mete así, arriba va una cuchilla totalmente horizontal, que va cortando a la altura de que quiere sacar la hoja. Claro, la más pureza, digamos. Toda la hoja, todo, claro. Porque vos, mientras más basura le llevas el ingenio, más te des cuenta en plata. El ingenio vos te paga con azúcar, es lo que hace. Muele tu caña y ponele un muy buen trato, el 60% es tuyo, el 40% es el ingenio. Pero generalmente es 50% y 50%. Entonces, vos le llevas la caña y él te devuelve azúcar. ¿Entendés? Pero le dice, bueno, el 50% es tuyo y el 50% es mi. Después el ingenio vende azúcar y como son los que más espaldas tienen, son los que manejan el precio. ¿Entendés? Y encima, vale. Y la máquina creo que despunta con una cuchilla horizontal que va dando vueltas así. El vago va sentado bien arriba, digamos. El vago lo ve de arriba el cañón. La cuchilla la junta a la caña y la manda para adentro. Abajo va una que corta y la chupa y la mete adentro a la caña. Y tiene un molinete con muchísimo, un cilindro con muchísimas cuchillas que la va a trocear. La deja así más o menos. La mete, la trocea, la chupa y la mete en un contenedor. Claro, sí. Y de ese contenedor tiene otro mangrullo con una manga que hace así. Y la tira al costado. Entonces va la cosechadora y el camión al lado. ¿Entendés? Ah, sí, claro. Y va llenando el camión. Y ese camión así como llena al ingenio. Atraba el otro vacío. ¿El ingenio qué es? La fábrica. La fábrica. La fábrica. Se muele. Y ahí transforma. ¿Qué es lo que hace? Viene el camión volquete, volcador, llamo. Que en vez de volcar para atrás, vuelca para el costado. Claro. Entonces viene el camión, lo pesan a la entrada. Al camión. Dicen, bueno, pesa. Sacan 60 toneladas por hectárea, más o menos. Lo pesan al camión y tienen, no sé, el camión con caña, camión, carro, todo pesa, no sé, qué sé yo, 70 toneladas. Estoy abusándome, no sé cuánto es. 10 toneladas pone. Entra el ingenio, se acomoda en el vol, en la balanza lo pesa. Se acomoda en el, hay como una fosa, así, y viene una mano, y lo agarra al carro así y lo vuelca para el costado. Claro. O ellos, o cada, hay camiones que tienen ese sistema amortiguador, ¿sabes tú, con aire? Ajá. Bueno, lo vuelca el carro así y tira toda la caña. Una vez que es descargado, pasa por la balanza. La volcable sería esa. Claro. Como allá, allá ponen, ellos, allá lo que es, los puertos tienen la volcable que agarra el camión entero de cereal, lo levanta y lo tumba y cae todo el cereal. Bueno, pero a ellos lo levantan, lo tumban. A este no, vos lo paras el camión así y un brazo lo mueve y se vuelca de costado. Ah, de costado. Pero se da vuelta entero, boludo, es muy bueno el sistema que tiene. La fuerza que tiene eso, chabón. Sí. Y entra la fosa esa y ahí la muelen a la caña. La empieza a chupar al ingenio y la muele. Y de ese jugo empieza el proceso para sacar la, extraen la sacarosa, la sacarosa la cristalizan, la hacen azúcar, la cocina, después la cocinan, la cristalizan y después la blanquean porque el azúcar es negra, es oscura, es marrón así, es más oscuro que esto. Y sacan la cachaza que es negra, negra, que es un líquido, parece alquitrán, dulce y lo otro lo hace un azúcar. Después sale el camión, se para en la misma balanza de vuelta y completa la planilla. Entró con 10 toneladas y sale con 2 toneladas, quiere decir que descargo 8. Ah, sí. El camión pesa 2. Y así se controla. Toneladas, fincas, dueños de fincas, todo esto. Sí, de bien. Qué loco, ¿no? Es muy bueno, boludo. Te vas ahí, te puedes pasar un día entero mirando cómo hacen, en la fábrica. ¿Sabes los accidentes laborales que hay ahí? Sí, en todos lados. Las calderas, ¿cómo funcionan al palo, boludo? Con la misma hojarasa, lo desperdició. A veces alimentan la caldera y cuando la pisan a la caña y sale una cosa que se llama el bagazo, que es la caña desarmada, boludo, de como... Triturada. Con eso hacen papel, hacen... Alimentan las calderas para darle fuego. Todo lo que sale seco, culero, pero seco, seco es una cosa... No sé, ¿cómo decir? Que hagan ese tronco y lo hacen triza, lo hacen harina. Polvo. Y ese bagazo, que tiene un olor a pingo, lo usan para alimentar la caldera, lo usan para hacer papel. Claro, no desperdician nada. Y también se hace alcohol. ¿Alcohol? Para cortar la nafta. Estaban cortando en el 5% y ahora creo que están en un 11, una cosa así. Cortan la nafta con alcohol. Están destilando ya en Tucumán. Van en todos lados. Y yo te conté a vos. Eso es buenísimo, boludo. Cuando yo laburaba en Unilever, el jabón lo hace con cebo. Claro. Hay una... Tengo un amigo que labura en una jabonera ahí en Tucumán, se llama La Mariposa. Ah, sí. Me contaba... Él está encargado del proceso. Es amigo de mi hermano, en realidad. ¿Vos laburabas ahí también? ¿En una jabonera? Unilever, viste, Unilever. Ah, la jabónera heavy. Sí, el mundial, Unilever, el mundial. La del DAP. El DAP, todo. Bueno, ahí hacían el DAP, todo eso. El DAP, Redzona. ¿Eso está ahí? Obviamente esos son marcas. En Villa Bonadar Galga está. ¿Ah? En Villa Bonadar Galga. ¿Santa Fe? Sí, ante Rosario. Sí, sí. Pegadito a Rosario. Ahí hacen todo lo que es jabón tocador. Ponen el jabón para la ropa, el pan en pan. El pan, jabón en pan. Jabón en pan. El de Zona, el DAP. Todas las marcas. Está genial, sube. Y también con cebo, chabón. En huesita, por ahí, todo el cebo ahí. El olor, boludo, la casa de mi ex quedaba a cinco cuadras de la jabonera esa que yo te cuento en la mariposa. ¡Papá de Dios! Hay días que no se puede respirar, te da arcada, boludo. Hay días que te da arcada. Pero eso no pertenece a Uni. ¿Ah? No pertenece a Uni eso. No, es un jabón tucumano que hiciste desde hace mil años. Es un jabón barato, una mariposa. Pero hacen de todo, tienen toda la leña de jabón, ¿no? Es de pan, en polvo para la ropa, tocador. Y bueno, el jabón argentino. ¿Ahorita la marca argentina? Sí, oí. Es de ahí.